Morena Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón No es mucho lo que te ofrezco, poco te puedo dar Te ofrezco un amor sincero y de mi todo lo demás Morena si tu me quieres vente vamos a bailar Bailemos cumbia caliente, bailemos sin descansar Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón Vamos ahí A gozar Goza la zanga Allá vas Así morenita Goza Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena si tu me quieres yo te doy mi corazón Goza la zanga Gracias.